Casas para la venta, estas son fincas, aquí te he conseguido una casa. Son casas para la venta, desde acre y medio hasta tres acres, cinco acres, diez acres. Son casas, como casas finquitas, se consigue de 180, 190 hacia arriba. Es una zona muy bonita, muy espectacular. Es una casa donde usted puede hacer su garaje, puede cuadrar los carros que quiera, puede cuadrar la lancha, porque tiene muy buen terreno. Cerca de los centros comerciales, cerca, cerca de todo. Aquí están haciendo una casa nueva, aquí están haciendo su casa nueva, miren. Cerca de los centros comerciales, así está listo, ya está listo, en total. Cerca del fil paralelo, pero no estoy contenta de ver el ciego. Cerca de los centros comerciales, así un mes, por separado, Gracias por ver el video 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 Tenemos lotes Gracias por ver el video Están a Si usted quiere Gracias por ver el video This is 239 Y 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 en 7 8 9 mil dólares ahora financiación podemos estudiar algún tipo de financiación a un año o dos años donde usted tiene que dar el 60 por ciento y nosotros estamos el 40 por ciento al 8 por ciento anual el interés del 8 por ciento normal con otras fijas cotas fijas mensuales el lote suyo simplemente hacemos un link pero lo que sale a nombre suyo usted tiene para los dos tases los tases de los lotes los tales de los lotes son muy baratos estos tases pagan muy poquito por estos lotes pagan 100 120 dólares al año son menos de 50 centavos por día de tases muy baratos por este es una mejor inversión para su familia para sus hijos usted quiere un ahorro para para el estudio de sus hijos con un lote que con el tiempo vale 40 50 60 mil dólares estos lotes por eso son inversión para el futuro en estos lotes puede construir una casa una cara como estas casas que en este momento el lote aparecer piscina el lote para cerrarla cerrar el área para comprar estos lotes no necesita no necesita nada no hay dinero no más puede ser de la china de alemania de rusia del martes no importa el tipo de estatus que usted tenga en estados unidos cualquier persona puede comprarlo que aquí simplemente lo único que necesita el dinero no más es una casa como éste para una casita como éstas aquí en la casa de las estampolitas y usted puede cerrar el lote así se puede cerrar para hacer una piscina y un cierre ahí puede cerrar y hacer su piscina o hacer su puesto sembrar sus matas sus árboles aquí hay mucho en mano naranja y a todos los cíticos porque esto es este es el sitio más tropical de estados unidos si tiene duda llamé a sergio jaramillo 239 ese es 45 60 17 muchas gracias este es un lote en esquina este lote tiene 10.000 pies cuadrados está en una esquina está cerca de un canal en una zona residencial cerca de los centros comerciales a hora y media de miami hora y media de tampo orlando a 30 minutos del mar por este lote están pidiendo 12 mil dólares 12 mil dólares cualquier duda llamar a sergio jaramillo 239 645 60 17 estamos para ayudarle para servirle estamos para ayudarle la educación y la atención en una zona estos lotes costaban 40 o 50 mil dólares en este momento se consigue 10 o 12 mil dólares es el momento de invertir comprar su lote cerca de los centros comerciales cerca al mar cerca del Golfo de México unas playas espectaculares muy bonitas si ustedes están interesados comprar un lote estos lotes son en Cape Coral se consigue 10 o 11 o 12 los lotes en Ligay ahí se consigue 7, 8, 9 ustedes han comprado un lote Ligay tenemos lotes 7, 8, 9 pero ya me ha servido Jaramillo 2, 39, 6, 45, 60, 17 estamos para servirle, para ayudarle para conseguir la inversión para su familia para sus hijos estos lotes están cerca los centros comerciales cerca los supermercados aquí cerca hay un Walmart hay un Publish hay un BJ hay un Sun todas estas vías están semajorizadas todos los lotes todos los lotes tienen luz, agua, teléfono, internet usted puede hacerse un pozo séptico ya sea acueducto o alcantarillado los tases de estos lotes como he dicho son muy baratos son como 50 centavos de dólar al día 120, 130, 140 al año 140 dólares al año estos lotes llegaron hace 6 o 7 años que van a costar 40 o 50 mil dólares cuando se cayó la construcción los lotes empezaron a rebajar estos lotes normalmente costaron hace 10, 15 años costaron 10 mil dólares estos lotes están vendiendo en 11 o 12 mil dólares esto es una inversión para sus hijos si usted quiere educar a sus hijos invierte en un lote ahí va a tener una alcancía un ahorro para 20 o 30 años en 20 o 30 años o en 10 años usted ha cuatrificado cuatrificado su lote se va a tener todavía 10 mil ya tiene 40, 50, 60 mil dólares en un lote para ser una casa esto es un ahorro un ahorro que usted va a tener para toda su familia esta es la parte comercial aquí está estaciones de gasolina aquí está avance de discautas aquí está burger king aquí está siar aquí está autosol aquí está la guía aquí están todos los almacenes la parte comercial de la parte comercial de el pay coal llamar a sergio Jarmillo Este lote está en Cape Coral, es un lote detrás de una zona industrial, está cerca del Prado, está cerca de los centros comerciales, está a 20 minutos del mar, está a hora y media de Miami, a dos horas, a hora y media de Tampa, Orlando, es un cuarto de acre, 10.000 pies cuadrados, usted aquí puede construir una casa, esta es una zona residencial, este lote están pidiendo 10.500, está cerca de un todo dólar, hay un todo dólar a la media cuadra, es un lote que tiene 80 de frente, por 1.40 de largo, que puede ser una casa, una piscina, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, este lote, aquí está un todo dólar, a media cuadra hay un todo dólar, está en Cape Coral, Nori 7 Play, cerca a la Quisme, estos lotes costaban a 40.000, 50.000 dólares, a media cuadra hay un todo dólar, está cerca, estos lotes de aquí son lotes comerciales, que son lotes que salen 30.000, 40.000 dólares, este lote del dólar general costó casi 400.000 dólares, es una zona totalmente residencial, y el 1.500 dólares llamar a Sergio Jaramillo, muchas gracias.